Sin Rivales Y ya ahora presentando este zapateo Para toda mi gente de Bolivia Residentes en la Argentina Como lo goza Así, 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 así Este zapateo Rupe zapato, rupe zapato, rupe zapato Rupe el repiso Por tu grupo Sin Rivales Sin Rivales Sin Rivales Lina chiquita yo me enamoro de ti De tus ojos de miel que endulza mi vida corazón Ahora yo te quiero chiquita Más que nunca te amo mi amor Lina chiquita yo me enamoro de ti De tus ojos de miel que endulza mi vida corazón Ahora yo te quiero chiquita Más que nunca te amo mi amor Y un saludo para Camila Sin Bala Y Cecilio Con los zapateos Arribita, arribita, para arriba Cásate, cásate conmigo chiquita Cásate, cásate conmigo chiquita Por favor No quiero que me dejes mi amor Quiero estar contigo corazón Cásate, cásate conmigo chiquita Cásate, cásate conmigo chiquita Por favor No quiero que me dejes mi amor Quiero estar contigo corazón Ay, chiquita, como quisiera Estar contigo, zapateando Elías, con el grupo Sin rivales, sin rivales Así, así Esa vueltita, esa vueltita, esa vueltita Zapateo, zapateo, zapateo Hasta el amanecer Mira chiquita yo me enamoro de ti De tus ojos de miel que endulza mi vida corazón Ahora yo te quiero chiquita Más que nunca te amo mi amor Cásate, cásate conmigo chiquita Cásate, cásate conmigo chiquita Por favor No quiero que me dejes mi amor Quiero estar contigo corazón Y ahora Elías Hasta el amanecer Ya no puedes, ya no puedes, ya no puedes Rompe, zapateo, rompe, zapateo Rompe, zapateo, rompe el piso Con el grupo Elías Sin rivales, sin rivales, sin rivales Así, así Arribita, arribita, para arriba Ven, 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 ven